Pasamos a otro tema, las damas son las que están siempre predispuestas a pedir a las autoridades y entes competentes obras que necesitan en su sector. En el barrio Washington García, al norte de Machala, se reclama pavimentación, alcantarillado y sobre todo agua potable que solo se obtiene con los tanqueros. Los barrios del norte como el Washington García continúan reclamando obras a través de los moradores. Piden la pavimentación para la calle principal por donde ingresa y salen los vehículos, así como los buses. Relleno para las demás calles y el alcantarillado. El alcantarillado, agua, eso de las calles, pero igual se llenan de agua las calles. Problemas con la delincuencia, poco alumbrado público, el fango en todas sus calles en invierno, el polvo de verano que a todos se enferma. Esto es de lodo, pero Dios mío, los niños por ejemplo van a la escuela, puro lodo, vienen puro lodo. Bueno, por lo menos aquí el municipio nos ha puesto unas bolquetadas de material porque aquí era una poza que se hacía, que no podía ni cruzar la gente. ¿Agua potable tienen acá? No, no tenemos agua, nosotros cogemos de tanquero. Que se les cobra recolección de basura y el carro casi no pasa. Que los pozos sépticos cada vez y cuando se rebosan y que el agua potable solo hay cuando los tanqueros ingresan. Ese, ese es el problema mayor. Nadie, no digo nadie, tenemos de este, solo de esa parte, no tenemos nadie, solo la Federico tiene. Andan ofreciendo que van a dar, pero no sé cuándo será. Calles polvorientas, escasez de agua, cero alcantarillado, oscuridad nocturna y la proliferación de delincuentes. Al parecer, a los moradores del Washington García les hace falta todo.